Bien, ahora te mostraremos imágenes de cómo está una playa en Los Ángeles en la cual está prohibido bañarse y esto por derrames residuales que se han encontrado en los últimos días allí a un nivel letal que ya no es permitido bañarse para ninguno de los turistas ni los presentes allí en la zona. Este tramo de playa cerca del Torrance, estoy hablando del sur de Los Ángeles, se cerró por este derrame de 5.000 galones de aguas residuales, fue lo que confirmó las autoridades. Los salvavidas del condado de Los Ángeles anunciaron el cierre de la playa en Malaga Creek el miércoles y dijeron que los salvavidas caminaban para notificar a las personas sobre el cierre. Las tripulaciones de un barco del Baywatch también estaban trabajando para alertar a todos los presentes allí en el agua. La supervisora del condado de Los Ángeles dijo que 20.000 litros de agua residuales se habían derramado en el arroyo el martes por la noche. La fuente del derrame no fue identificada de inmediato.